Saludos cordiales a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual les mostraré cómo aprender inglés desde sus casas y de una forma gratuita. Mi nombre es Javier Burgos y quiero aclarar que este canal que ustedes ven en pantalla es mi canal personal, tengo aquí unos vídeos colgados, sin embargo fue hecho con una guía pedagógica para mis estudiantes de la universidad, sin embargo pues como ustedes pueden observar en pantalla hay muchas personas que lo han visto y de diferentes países, especialmente los países de Asia y del Medio Oriente, desde Filipinas, México, Bangladesh, Camboria, Pakistán y muchos otros países. Este vídeo que está aquí tiene 63 mil y más vistas, por acá tenemos otro que es de Pet o Objective Pet, tiene 2.300 y más, por acá tengo uno de 8.300 y más, por acá tengo 4.000 y más y por acá hay uno de 2.800 y un poco más. Entonces eso me ha motivado a hacer otro vídeo que les voy a mostrar el día de ahora, el cual pues va a ser de mucha utilidad, de mucha importancia para la gente que quiere aprender inglés y insisto, de una forma gratuita y desde sus casas. Entonces, para continuar con el vídeo, me gustaría que ustedes visiten esta página web, exams2.wordpress.com, en donde hacemos intercambios internacionales, preparaciones para todos los exámenes internacionales y muchas cosas más. Por favor, echen un vistazo a exams2.wordpress.com y también recordamos que este tutorial llega a ustedes gracias al auspicio de WebCreativa, en el cual hacemos diseño web, manejo de redes sociales, creación de marcas, bueno, todo lo que tiene que ver con publicidad integral, está aquí con los expertos en WebCreativa. Y también no se olviden de visitar la página web canifelms.com, especialistas en cortometrajes, especialistas en vídeos, aéreos, spots para radio y tv, fotografía profesional y muchísimo más. Entonces, iniciamos con... Hoy les quiero mostrar una página excepcional, una página que tiene muchísimos, muchísimos millones de seguidores y es una página que nos ayuda a aprender inglés de una forma gratuita y este tutorial les va a servir muchísimo a ustedes para tener una guía clara de cómo funciona la página y qué es lo que pueden hacer ustedes en la página que están viendo en pantalla. En sí no es una página, sino es un portal, es un portal, un megaportal argentino. Ustedes ven acá, ¿no es cierto?, que les voy a mostrar en... acá en la pantalla. Es este de aquí, ¿no es cierto? unpersonal.com.ar, ¿sí? De Argentina. Aquí está con la M, unpersonal.com.ar. Y, bueno, yo aquí tengo un montón de páginas web que son sitios web para aprender inglés que poco a poco los hemos de ir viendo, uno por uno, porque sí quiero hacer un tutorial de ellos también. Entonces, comencemos. Comencemos con esto, ¿no? Entonces, ir primeramente a onpersonal.com.ar y esta página como una pequeña reseña histórica, ¿sí? Fue creada en 1999, ¿sí? Y, este, tiene más de un millón de personas aquí enganchadas en la página web. Entonces, ya se imaginarán que es muchísima gente, de todo el mundo, y tiene más de 150 programas, ha ganado unos 20 premios aproximadamente, ¿sí? A nivel internacional. Por acá vemos los premios, ¿sí? Que ha ganado, ¿cierto? Entonces, es una página súper, súper buena. La página la he revisado previamente y cumple con estándares internacionales, lo cual es una garantía para que nosotros podamos acceder a la página sin ningún problema. ¿Qué necesitamos? Obviamente una computadora, internet, y más que todo, determinación. Determinación. Señores, inglés no se aprende en uno, dos, tres, cuatro meses, no. Inglés se aprende con una determinación, con una planificación bien hecha, personal, ¿sí? Con un objetivo claro que nosotros nos pongamos, y es así como vamos a aprender inglés. Entonces, es muy, muy importante que nosotros tengamos bien claro. Yo personalmente creo, ¿sí? Que hoy en día, si pagamos un curso de inglés es porque realmente los latinos no podemos aprender solos y necesitamos una guía. Y básicamente yo necesitaría pagar un curso de inglés, utilizar esta plataforma como la que están ustedes viendo en pantallas y tutoriales como el que estoy haciendo ahora para que ustedes tengan una guía clara de cómo aprender estos cursos de inglés. Bueno, sin más preámbulos, comenzamos y vamos a comenzar por explorar un poquito la página y qué es lo que ustedes pueden ver y van a tener acceso, ¿no? A toda la información que está acá. Entonces, en este menú, en este menú que ustedes ven a la derecha, ¿no es cierto? Aquí tenemos algunas opciones de información y, bueno, sería importante de pronto revisarlo todo pero no vamos a demorar mucho. Sí voy a revisar partes que son importantes, nada más. Sí, no los detalles. Entonces, ustedes por sus propios méritos pueden explorar y luego ver toda la información, ¿no? Entonces, los cursos están, primeramente, quiero contar, los cursos están bien estructurados, ¿sí? Es genial, están en español, están en inglés, para lo cual es una gran ayuda, especialmente para los latinos y no necesitan diccionario porque está todo enfocado a aquello, ¿no? Entonces, exploramos un poco. Por acá tenemos, por ejemplo, participantes, digamos principiantes, los cursos están aquí y por acá abajo tenemos verbos, errores comunes, descargas, aquí hay testimonios. Si ustedes quieren explorar un poquito los testimonios que voy a mostrarles brevemente. Aquí hay gente, miren, aquí hay justamente una persona de Ecuador, ¿sí? Aquí hay una persona de Venezuela, aquí hay de Argentina, de México, bueno, Venezuela, Colombia, Perú, México, España, Colombia, Honduras, Guatemala, hay un montón de gente que está ahí enganchada aprendiendo inglés y dando sus testimonios que la página en realidad sí funciona. ¿Sí? Publicidad siempre va a haber porque es una página gratuita, tiene mucha, mucha, mucha publicidad, así es que por favor paciencia con la publicidad de Google AdWords, especialmente de ahí llega toda la publicidad. Entonces, en el centro de la página, ustedes ven aquí, ¿no es cierto? Tenemos estudios 100% inglés gratuito. Si tenemos aquí exámenes para principiantes, básico, intermedio, este menú que está aquí básicamente es el mismo que está acá, está con hipervínculo, ¿sí? Y tenemos también acá, ¿no es cierto?, unas partes que dice de negocios, ecología, bueno, los features, tenemos festividades, películas, salud, humor, trabajos, nuevas palabras, audio, sociedad, historias y otras cosas más. Entonces, también se puede descargar los audios de aquí, ¿no?, que es una parte interesante también. Bueno, voy a mostrarles una partecita de negocios, ¿sí? En esta parte de en medio que está aquí. Entonces, vamos a ir, bueno, por cierto, pueden instalar también esta aplicación que está aquí arriba, que dice Show Original, muestra lo original, ¿sí? Que está así, pero si yo le pongo, por ejemplo, en la parte de acá, Translate, me traduce al español, al idioma que yo quiera. Esto se llama Google Translate Page, que es una extensión de Google. Entonces, bueno, aquí tienen las películas, por ejemplo, tienen un podcast, ¿sí?, para escucharla, ¿sí? Y aquí tenemos para leer. Si hacemos clic aquí, ¿no es cierto?, tenemos para leer, pongamos Show Original, ya me sale inglés. Entonces, yo pongo aquí para leer y voy leyendo toda esta información, ¿no es cierto?, que tengo acá. Perdón, al final tengo un glossary, que es el vocabulario, el cual me permite también, ¿no es cierto?, aprender vocabulario, porque la clave, la clave para inglés es el vocabulario. Todas estas partes que están aquí, ¿sí?, resaltadas con amarillo, son importantes también. Recuerden que ustedes pueden instalar esta herramienta que les acabo de mencionar, ¿sí? Si no entienden una palabra, por ejemplo, que está aquí, pueden usar esto y le traducen todo al español. No es una traducción 100% confiable, pero les va a ayudar muchísimo a entender qué es lo que está diciendo el párrafo de lo que está ahí, ¿no? Bueno, vamos a la versión original y ponemos el podcast que está aquí. Estamos aquí. Listo. Es solamente un ejemplo para que podamos entender cómo funciona. Y aquí tenemos montón, mucha, mucha, mucha información que pueden ustedes revisar, ir leyendo y a la vez ir escuchando. Entonces, regresamos a la página original y vamos a explorar uno de los cursos. Bueno, aquí hay mucha información, ¿no? Uno de los cursos y, básicamente, este curso va a tener la misma estructura que los otros cursos, ¿no? Entonces, voy a explorar ahorita el curso básico, ¿sí? O el intermedio, tenemos avanzado. Vamos a explorar el curso básico, ¿sí? Porque, de pronto, todas las personas que van a ver este tutorial van a ser las personas que van a comenzar desde cero. O importante también que, de pronto, lo revisen. En el caso que tengan ciertas falencias, ciertos vacíos de aprendizaje, es importante que revisen y puedan constatar si realmente les enseñaron bien en el colegio o en la escuela o en la universidad. Y, pues, la mayoría del aprendizaje del idioma inglés está en el autoaprendizaje. Por experiencia propia, se los estoy diciendo. Entonces, listo. Aquí tenemos el primer curso. Sí, tenemos aquí en español todas las opciones. Tenemos instrucciones. Sí, toda la información. Esto que dice donar, no tenemos que poner atención. Vamos a las unidades, ¿no? Entonces, tenemos las unidades. Aquí, en esta partecita de aquí. Nivel 1, curso básico. Y vamos a explorar la unidad 1. Perfecto. Entonces, comenzamos con Nice to meet you. Que es encantado de conocerte. Ustedes ven, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Ven aquí. Aquí, que está la traducción en español. Esto no estoy usando ahorita lo de acá arriba. Sí, solamente esto viene ya escrito acá. ¿Sí? Entonces, así es como funcionan las unidades. ¿Sí? Ustedes ven aquí. Tienen las instrucciones. Entonces, desde aquí comienza, desde el alfabeto o el abencedario. The alphabets. Y van a comenzar a escuchar. Hagan, por favor, el clic para que escuchen. Van practicando. Sí, y todo eso. Entonces, spell your last name. Aquí dice, deletrea tu apellido. Tienes que ir deletreando porque va en secuencia de contenidos. Y aquí le pide que escriba la información. Acá va ya con pronombres posesivos. Sí, tenemos ahí algunas personas. Y, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no es cierto? Acá dice, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? My name is. Mi nombre es. Bueno, desde lo básico hasta, ¿no? Acá también podemos ir poniendo toda esa información. Aquí tenemos una pequeña lectura. Y terminamos hasta aquí. Cuando ya terminemos de hacer todo esto, ¿no es cierto? Aprendamos a trabajar digitalmente. Incluso yo puedo copiar esto, abrir un archivo de Word y pegarlo ahí para ir, ponerlo en mi teléfono, mandármelo en WhatsApp o algún lado. La idea es que ustedes vean la forma más práctica de funcionar. Entonces, aquí vamos a la siguiente página. Estamos en la línea 1 del curso básico. Recuerden, acá se puede ver, ¿no es cierto? Unit 1. Estamos en el curso elementary. Y estamos en la página número 2. ¿Ok? Aquí comenzamos con el famoso verbo to be. Sí, que lo hemos visto más de 200 veces, creo, en nuestras vidas académicas. Sin embargo, aún nos sigue molestando el verbo to be. Bueno, sin embargo, si ustedes ya lo conocen, pues no hay que... Eso es básico, ¿no es cierto? Hay que ir pasando rápido la información. Sí, aquí están las conjugaciones. A, M, Y, R, She, Is. Y ustedes van haciendo. Recuerden poner el check cuando ya hagan la información. Porque les va a aparecer con un tick los que están bien y con una cruz los que están mal. Aquí tenemos la forma interrogativa. Tenemos también cómo hacer las preguntas. Y seguimos a la página número 3. O a la siguiente página, que acá se nos pone el número 3. Entonces, en la página número 3 ya tenemos más información sobre el verbo to be. Aquí tenemos la traducción en español. Y no hay que andar buscando diccionarios. Pero también al final les mostraré cómo buscar un diccionario en línea que sea práctico. Y con una ayuda nada más pedagógica para que sea más rápido el aprendizaje. Tiene una conversación en español e inglés. Aquí pueden escucharla. Y la idea es ir practicando la pronunciación también. Para que ustedes puedan ir trabajando de una forma autónoma y organizada. Aquí vamos con los números. Sí, los números hasta el 10. Luego seguiremos con el resto. Aquí hay las cantidades. Sí, cómo decir los números de teléfono. Aquí hay las cantidades también. Que esto siempre genera un poquito de inconveniente para los estudiantes. Entonces, hay que ver cómo se escriben. ¿No es cierto? Si es que está escrito lo mismo acá. Poner true o false. Si está bien escrito, verdadero. Si está mal escrito, falso. ¿No es cierto? Vamos poniendo así. Escojamos ley al ojo. Y luego vamos poniendo esto. ¿No es cierto? Y tenemos las respuestas a las actividades. ¿No? Sí. La publicidad siempre va a estar ahí. Así es que no se enojen por la publicidad. Los que son verdaderos, los que son falsos, están siempre inmersos en. ¿Cierto? Regresamos acá. Y seguimos con nuestras... Aquí tenemos por nombres demostrativos. This, that, those, this. Y todos estos que son básicos. Artículos, a, el, en. Y seguimos. La última página número 5. Tenemos aquí un listening. Que vamos a practicar todo esto. This is the book. Este es un libro. Si siempre se fijense, por favor, en la producción en español. Y no tienen que estar buscando diccionarios. Especialmente diccionarios. Esos diccionarios libros. Que nos hacen comprar todavía en el colegio. No necesitan acá porque es pasadera de tiempo. Listo. Por aquí tenemos esto. Tenemos que acá poner. ¿No es cierto? Si está cerca. Si está lejos. Lejos. Hay que ir viendo toda esta información. Todo lo que está aquí. Nos saludos. Say hello. Say goodbye. Al despedirse. Y seguimos con la página próxima. Que es la número 6. Tenemos también aquí más información. Ya una conversación más estructurada. Y estamos usando básicamente el verbo to be. Los pronombres demostrativos. Los posesivos. Toda la gramática. Que hemos estado revisando en esta unidad 1. Entonces. Listo. Aquí tenemos para escuchar. E ir completando. ¿No es cierto? Y listo. Vamos a la página anterior. ¿Sí? Eso significa que tenemos solamente 6 páginas aquí. ¿Sí? Ustedes ven aquí siguiente página. Cuando ya aparece página anterior. Significa que ya no hay más páginas para seguir. Vamos para allá. Entonces. Hemos revisado 6 páginas. ¿Cierto? 6 páginas de este curso. Si queremos regresar. Podemos regresar de esta forma. ¿Sí? O. Quitamos esto. ¿Sí? Y regresamos al curso. Eh. El Mentory. ¿Sí? Para que no nos perdamos. ¿Sí? El curso era. Este que está aquí. Principiante. ¿Cierto? Ay. Perdón. ¿No es ese? Starts. Regresemos. La página principal. Y estuvimos en básico. Intermedio era. Ajá. Correcto. Entonces terminamos. Vamos a la unidad 2. Hacemos la misma funcionalidad. ¿Sí? Lo mismo que está ahí. ¿Sí? Regresemos. Vamos a la unidad 3. El mismo sistema. Misma interfase de la página. Unidad 4. Unidad 5. Y cuando ya terminemos unidad 5. Nos da una prueba. Basada en esas 5 unidades que hemos hecho. Entonces. Tenemos aquí el test. Ponemos siguiente página. Y vamos a empezar a hacer el test. Cuando terminamos de hacer el test. ¿No es cierto? Aquí tenemos. Reading. Speak. Digamos. Listening. Speaking. No hay mucho. Si tenemos. Listening. Reading. Writing. Vocabulary. Tenemos todas esas cosas. ¿No? Entonces tenemos aquí. Por ejemplo. Para poner. Las. Con los números. Lo que es. Y al final. Igual nos va a dar un resultado. De cuánto sacamos. Cuáles están bien. Cuáles están mal. Pero recuerden que esto es autoaprendizaje. Es decir. Si yo. Depende de. De. Mi planificación interna. Cuánto yo quiera avanzar. Pero normalmente. Si tenemos objetivos claros. Si. Yo. Sugiero que se haga. Dos horas. Al día. Ustedes dejen como. Un horario en la tarde. En la mañana. En la noche. Al mediodía. No sé a qué horas. Ustedes pueden hacerlo. Pero también pueden hacerlo. Desde su teléfono celular. Así es que no hay ningún problema. Entren a la misma página. Y pueden seguir el mismo curso. Desde un teléfono celular. No hay una aplicación para esto. Pero si pueden hacerlo. Normalmente. Trabajando desde la web. Si obviamente. Si hay una conexión a internet. Entonces. Como les comentaba. Hay que hacer un cronograma. Muy claro. Muy específico. Si. Y dejar ese horario. Que sea sagrado. Porque es mi objetivo. Es. Es. Es lo que yo quiero conseguir. Si ustedes realmente. Quieren aprender inglés. Tienen que dejar. Absolutamente. Ese espacio. Disponible para aprender inglés. Sí. Y estar aquí en la página. ¿No es cierto? Todos los días. A la hora asignada. Tomando notas. Durante el proceso del día. Yo me meto en un mundo. Que es inglés. Me estoy recordando. De lo que he visto. Estoy practicando. En mi mente. Haciendo ejercicios. Extra. Etcétera. Etcétera. Si ustedes realmente. Quieren. Aprender inglés. Tienen que meterse. En este mundo. Del inglés. Ver películas en inglés. Hacer. Conversaciones. Pequeñas en inglés. Ver. Escuchar música en inglés. Hasta pensar en inglés. Todo lo que tienen que hacer. En inglés. Si van por la calle. Por la calle. Ustedes ven muchas palabras. En inglés. Sí. Algunas están bien escritas. Ahora están mal escritas. Sí. Pero hay un montón de palabras en inglés. Entonces. Hay que ser muy curiosos. Y de ahí viene el autoaprendizaje. De el idioma inglés. Entonces. Es lo que más. Les va a servir. Para que ustedes puedan aprender. De una forma práctica. De una forma cotidiana. Y más que todo. Ustedes van a aprender. Lo que realmente necesitan aprender. Ok. Entonces. Ya les había dicho anteriormente. Ustedes saben que. Inglés. No se aprende. En dos. Tres. Cuatro. Cinco meses. Por favor. No caigamos en esos. Errores. De que ya. Seis meses. O ocho meses. Ya queremos estar hablando inglés. Como loros. Y eso. No sucede. De que. Somos adultos. Sí. Tenemos un plan. Sí. Tenemos un. Objetivo. Que es. Aprender inglés. Por supuesto que sí. Sin embargo. Hay que ser pacientes. Tenemos que ser bien claros. Que para nosotros. Aprender inglés. Somos niños. Somos prácticamente niños. Sí. Y un niño. Cuando aprende un nuevo idioma. No le toma. Ni un mes. Ni dos meses. Ni tres meses. Ni cuatro meses. Al año. Probablemente. Comienza a decir sus primeras palabras. Y tampoco es que habla de corrido. ¿No? O sea. Habla. Habla despacio. Habla. Coherentemente. Sí. Palabras. Palabras. Palabras sueltas. Entra primero en un proceso de adaptación. Un proceso de receptar toda la información. Y después de receptar la información. Se va grabando en nuestro cerebro. Y empezamos a producir. Sí. Pero. Obviamente no somos niños. No esperamos un año. Sí. Probablemente lo podemos aprender en menos tiempo. Pero. Créanme. Que esto del idioma. Inglés es tan extenso. Que no se puede aprender en un año. Ni en dos años. Ni en tres años. Yo tengo hablando inglés más de 15 años. Y. Todavía. Todo el tiempo. Encuentro palabras nuevas. Encuentro mucha información nueva. Que no se conoce. Así es que. Con eso les digo todo. Para aprender inglés. Y para hablar inglés. Para comunicarse de una forma efectiva. Necesitan un año bien estudiado. Y por ahí. A media. Si es que estudian a media. Necesitan unos dos años. Para empezar. Recién. A tratar de comunicarse. De una forma efectiva. Y tratar de entender. Bastante. Y al menos. Un 60. 70%. Lo que. El interlocutor. Le está. Diciendo. Entonces. Bueno. Sigamos con esto. Después del sermón. Sigamos con esto. Aquí estamos con un nivel intermedio. De la misma forma. Funciona de la misma forma. Que ya les había mostrado anteriormente. Si. Así es que no se preocupen. De la estructura. Que va a seguir igual. Siempre tenemos un test. Si. Que lo vamos a hacer. Después de revisar las unidades. Y en el test. Si es cierto. Vamos a implementar. Todo lo aprendido. En esas. Unidades. De la 1. A la 5. Y el resto. Entonces. ¿Cuál es la sugerencia? La sugerencia. Comencemos por este. Que es principiante. Luego vamos al básico. Si. Hagamos una revisión de todo. Si. Hay personas que dicen. Bueno. Yo ya soy básico. Ya soy intermedio. Si. Por favor. No cometamos el error. De decir. Yo ya sé inglés. O yo aprendo inglés. Porque. A veces. Es un error. ¿No? El saber decir. Hello. How are you? O hello. O entender. Algo por ahí. En inglés. No es hablar inglés. Si. Entonces. Hablar inglés. Significa que usted. Ya tiene una base de vocabulario. Bastante fuerte. Y que puede. Esto. Estructurar. Las palabras. Y las oraciones. Puede entender. Los acentos. Americanos. Británicos. Los asiáticos. Y bueno. Inglés se habla en todo el mundo. Pero cada uno tiene su acento. Y tiene su. Sus. Modismos. Y tiene sus jergas. Y tiene un montón de cosas. Es igual que el español. El español es mucho más difícil que el inglés. Pero. El inglés tampoco es que es tan fácil. Si no lo ponemos como un objetivo claro. Entonces. Después que ya aprendamos todo esto. Después que ya aprendamos aquí. Podemos ir al curso avanzado. Si. Y en el curso avanzado. Ya vamos a ver cosas que ya son mucho más complejas. Aquí ya no tenemos unidades. Como ustedes ven. Más sencillas. Tenemos unidades que hablan de life. De la vida. People. Las personas. Tests. O pruebas. De las unidades. Society. Events. Y todo esto. ¿No? Entonces. Si hablamos por ejemplo. De los eventos. Voy a hacer clic en la unidad 12. Y vamos acá. ¿No es cierto? A hablar ya. De cosas. Interesantes. Ustedes ven ahí. Personajes también. Que probablemente los conocen. ¿Sí? Y aquí dice. Entonces aquí tienen que ustedes escuchar. Y aquí tienen la traducción. Si no necesitan traducir esto que está acá. ¿No? Y tienen acá. Y tienen que ahí ver. ¿Qué está haciendo? Está haciendo una suposición. Una conclusión. Una crítica. Una excusa. Una. Predicción. ¿Sí? Aquí dice. Vaticinio. En español. Palabra nueva para mí. No sé. Yo le traduzco como prediction. Predicción. Vaticinio. Probablemente es un sinónimo. Lo siento. El español también es muy complejo de entender. Y hay muchas palabras que no se entienden. Razón. O fundamento. Sugerencia. Advertencia. Entonces después que hacen eso. Van a la parte que está acá. Y siguen trabajando con la parte que está aquí. Siguen trabajando con los verbos. Con sustantivos. Y todo esto. Y al final. Ustedes van a tener. Un aprendizaje. Ya mucho más avanzado. Ustedes ven aquí que. La conversación ya no es sencilla. La conversación es un poco simple. Y también tiene un feedback. O una retroalimentación. Que ustedes pues obviamente. Después de leer la conversación. Tienen que responder estas preguntas. Que dice. Lisa y Bill. Están escribiéndole. Para Beth. ¿Qué quieren hacer con Beth? Almorzar. Tener un té. O tomarse un té. O cenar juntos. Entonces ahí tienen que hacer clic. Y luego después ya van a tener los resultados. De la información. Entonces después que ya. Ustedes deseen hacer. Ah perdón. Me salí de ahí. Que ustedes quieran hacer. ¿Dónde estamos acá? Que ustedes quieran hacer. O terminen ya todos estos cursos. Que están ahí. ¿No es cierto? Ya pueden incluso enfocarse a exámenes internacionales. Como. For certificates. Este. C-A-E. C-P-E. T-O-F-O. Etcétera. Etcétera. Entonces. Pero hay que ir en secuencia. Si. Hay que ir en secuencia. Si ustedes acá. Pueden también revisar los tiempos. Esto ya es información extra. Si. Información extra. Que ustedes pueden revisar. Bueno. Entonces. Para finalizar. ¿No es cierto? La idea es. Hacer una planificación bien hecha. ¿No es cierto? Y ponerse objetivos claros. Una vez más. Lo he repetido como tres o cuatro veces. Pero. Tengamos bien claro que. Todos vivimos una vida de aprendizaje. Si. Todos los días aprendemos algo nuevo. Todos los días aprendemos algo diferente. De todo. Nuestro entorno. La sociedad. De lo que vemos. Lo que escuchamos. Lo que sentimos. Y. Obviamente. Pues. Nadie sabe lo todo. Entonces. Es una lección. Que nosotros. Digamos. Una lección de vida. Ser. Bueno. Personalmente. Soy un. Un empecinado del aprendizaje. Y todos los días. Quisiera aprender. Y. Intento aprender algo nuevo. Entonces. En este mundo globalizado. Y tan competitivo. Hay que ser. De esa forma. En mi personal. Mi opinión personal. Y creo firmemente. Va. A servirnos mucho. En el futuro. Un profesional. Hoy en día. Que no sabe. Otro idioma. Especialmente. Inglés. Que es hablado. En todo el mundo. Un profesional. Hoy en día. Que no sabe. Tecnología. Que no sabe. Cosas. Intermedias. De tecnología. Es un profesional. A medias. Y perdonen que se los diga. Pero es la verdad. Es un profesional. Como yo digo. Es una mesa de tres patas. Si. Falta algo. Falta el complemento. Y por esa gran necesidad. Es que yo estoy tomándome el tiempo. Para hacer. Bueno. Un poco cansan también. Pero es la verdad. Lo que estoy diciendo. Para hacer. Este tutorial. Tratar de alguna forma. De contribuir. De ayudar. A la gente. Que quiere aprender inglés. Si. Que ya le faltaría. Solamente. La cosa de tecnología. Probablemente. Al curso de tecnología. También. En el futuro. Estamos por. Planificar. Aquello. Bueno. Sin nada más que decirles. Este curso. Les va a servir. Muchísimo. Créanme. Que les va a servir. Muchísimo. Lo que yo les he dicho. Ahora. Lo que les he mostrado. Ahora. De este. Mega portal. Que se llama. Personal. www.com.ar Les he mostrado. Creo que el 10%. De todo lo que hay aquí. Y aquí hay. Muchísima. 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 Información. Así es que. Traten de explorar. No se me pierdan. Porque hay mucha información. Hagámoslo de una forma organizada. Como yo lo he explicado acá. ¿Cierto? Pongamos aquí. Principiante. Terminamos. Principiante. Comenzamos por el básico intermedio. Luego por el intermedio alto. Luego el avanzado. Y después. Nos enfocamos. En las cosas que están acá. Si les interesa. En inglés de negocios. De la misma forma. Primero tienen que entender bien. Cómo funciona todo esto. Y luego ir a inglés de negocios. Porque dicen. Bueno. De pronto. A mí me interesa el de acá. Me voy a ir a la iglesia de negocios. Pero no voy a entenderlo. Porque todo lo que está. Explicándose. Aquí. Se va a aplicar en inglés de negocios. Simplemente. En los términos. Algunos cambian. Un poquito. Nada más. Si. Visite mi página web. Si. Tengo ahí mucha información. También. Jburgosweb. Jburgosweb.com A veces. Ponemos. G. Javier. Burgos. Y ahí aparezco. De una. Como se dice. Porque. A veces. Si pone solamente Javier Burgos. Aparece alguien más. Gracias a todos. Un placer. Nos despedimos. Con este tutorial. De multimedia. English. En. Onpersonal.com Y. Chíiss. Chíiss. Chí. Chí. Gracias por ver el video.